El propietario o una persona responsable Continuamos recorriendo Tecnova Piscinas en el pabellón 3 de IFEMA hasta el próximo 3 de marzo todo lo relacionado con las piscinas estará presente aquí en este pabellón de IFEMA pero no solo es exposición de piscinas también además de esta exposición comercial Tecnova Piscina dispone del foro Tecnova que es el que ustedes ven en este momento en pantalla con una amplia variedad con una amplia programación de ponencias que va desde los beneficios de la cerámica en la piscina por ejemplo hasta las medidas de ahorro energético en piscinas o como proteger y climatizar las piscinas para el disfrute durante todo el año Este va a ser un espacio a disposición de los expositores para que ellos puedan realizar sus presentaciones servirá además de espacio, de intercambio, de experiencias, debate y análisis de la actualidad del sector de las piscinas Este será el programa Foro Tecnova también presente en Tecnova Piscinas Nosotros queremos seguir haciendo un recorrido mostrándole parte de los expositores de lo que se muestra acá lo que ustedes ven son acabados distintos acabados, distintos colores, distintos materiales para la renovación o fabricación de nuevas piscinas Estas jornadas profesionales se estarán desarrollando en el pabellón 3 del recinto ferial de IFEMA a los días 1 y 2 de marzo así que están todos invitados para poder disfrutar y conocer la variedad de opciones a la hora de construir, fabricar o renovar su piscina para uso privado para uso comercial Si desea tener información acerca de cuáles son los procesos más eficaces para la desinfección de aguas recreativas aquí podrá tenerlo Si desea conocer la gestión de la energía de las piscinas aquí puede tenerlo alguna asesoría para la la posibilidad de reforma integral de piscinas obsoletas o de piscinas poco funcionales en estos espacios puede tenerlo puede obtener toda la información necesaria toda la asesoría necesaria y a través de los foros también conocer un poco más de cuáles son las tendencias como estos espas que también tienen su exposición Euro Spas lo último en placer y estilo que aunque son de menores dimensiones también son parte de esta exposición y esta exposición que culmina el próximo 3 de marzo está especialmente dirigida a los profesionales del área recreativa del área recreativa de piscinas constructores arquitectos arquitectos técnicos promotores paisajistas profesionales del jardín encuentran aquí su mejor su mejor espacio también los fabricantes los instaladores especializados técnicos en mantenimiento tienen en Tecnova piscinas toda la información necesaria para llevar a cabo ese proyecto o pueden llevarse una piscina como esta que ustedes acaban de ver e instalarla en el lugar que ustedes crean conveniente esta feria pues espera tener una implicación total en el sector pues no solo cuenta con el apoyo de los visitantes no solo cuenta con el apoyo del personal técnico sino que también cuenta con la colaboración de las principales agrupaciones empresariales de España como son la Asociación Española de Profesionales de la Piscina ACEPI también está presente aquí apoyando este evento la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos el clúster de la industria química de las Islas Baleares la Federación de Asociaciones de Gestores del Deporte de España porque no solo son piscinas recreativas también son instalaciones para el uso del deporte para la recreación y todos los implementos son necesarios todas las innovaciones los nuevos materiales los nuevos instrumentos las nuevas herramientas para el mantenimiento aquí están presentes en este Tecnova Piscinas 2017 les comentaba cuáles son las federaciones que han apoyado y respaldado esta feria también está la Federación Española de Empresarios de Camping la Asociación Española de Wellness Spa y el Círculo de Gestores Deportivos de Madrid además conviene resaltar la participación en Tecnova Piscinas de destacadas firmas y entidades en calidad de patrocinantes AcquaE Eurosva Pool News también está el primer periódico europeo de profesionales de la piscina y el spa el Italian Pool Technology la excelencia de piscinas italianas y spas industriales también participan como patrocinadores de este Tecnova Piscina la publicación técnica de pavimentos revestimientos y equipamientos aplicados a la arquitectura interiorismo baño y cocinas One Drop Paisajismo que es la revista de Parque y Jardines Piscinas Spa Spain Contract Tribuna Termal Turismo de Salud y Bienestar y Deport Camp la revista del Círculo de Gestores son los patrocinantes de este Tecnova Piscina que culminará el próximo 3 de marzo presente en el pabellón número 3 de IFEMA recordamos que aquí podrán conseguir 95 expositores directos 120 empresas representadas de 15 países un total de 210 marcas de 18 países también las principales asociaciones y agentes del sector y empresas líderes han apostado por esta convocatoria y se han hecho presente en estos espacios que ustedes pueden disfrutar motivo por el cual estamos haciendo un recorrido para que vea la magnitud de este evento y la cantidad de expositores que usted puede conseguir aquí la cantidad de implementos necesarios así le mostramos los pasillos le mostramos los espacios le mostramos los stands Tecnova Piscinas mostrándole el mejor perfil de un sector que está integrado por 2.600 empresas tuvo una gran facturación en 2016 eso indica que es un sector próspero que es un sector que está en crecimiento que es un sector que aspira a crecer mucho más en 2017 tan solo en 2016 generó 900 millones de euros para los afiliados y participantes en este sector pudiera crecer mucho más durante 2017 fabricantes distribuidores importadores exportadores organismos e instituciones pues se están presentando soluciones integrales para piscinas de uso privado y de uso comercial centros acuáticos de ocio y wellness privado y comercial también hay un espacio conocido como la galería Tecnova que muestra una selección de las innovaciones tecnológicas de punta en esta materia para los paisajismos pues no solamente es el área acuática también los alrededores de la piscina necesita atención y también lo consigue en Tecnova piscinas todo lo relacionado para el paisajismo 小 y entre idos de la piscina y a un 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 Gracias.